Cuando son las 17 horas del día 17 de mayo, para nuestro canal YouTube, nada más y nada menos que tenemos un invitado de excepción, al excepcionador de la Selección Española y entrenador del Real Madrid con un palmarés extraordinario. Buenas tardes, don Vicente del Bosque. Hola, buenas tardes. Bueno, don Vicente, como futbolista, como entrenador, como seleccionador, ¿el palmarés es de antología? Bueno, he tenido la suerte de estar en un club grande, un club que me hizo bien rodeado y que tenía la posibilidad tanto de jugador como de entrenador participar en los grandes campeonatos y hemos tenido muchísima suerte, claro. Bueno, el palmarés es irrepetible, es un palmarés, vamos, para ponerlo en un marco, ¿verdad, don Vicente? Sí, bueno, por eso te digo, si me apuras casi más que por lo que he ganado, me alegro, es un orgullo para mí haber estado tantos años en una misma entidad, 36 años de mi vida, en la que empecé a ser futbolista y acabé como entrenador y yo creo que ha sido algo extraordinario de un chaval pues que de la calle casi pasó al estadio Bernabéu y desde la campos de tierra de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid pues pasé a entrenador al banquillo del primer equipo del Madrid y luego pues ya la culminación con la selección española que fueron ocho años también fantásticos, ¿no? Sí, don Vicente, es una pregunta, ¿qué tiene el Bernabéu que para las grandes remontadas que hacía el Real Madrid usted como muy buen conocedor de la Casa Blanca y del Real Madrid, ¿qué tiene el Bernabéu que atraía unas goleadas tremendas del equipo blanco? Bueno, cuando se producían algunas remontadas es porque antes lo habíamos hecho mal, se conoce que en el primer partido, en el partido de ida, se quedaron en el camino. Bueno, y luego el Real Madrid conquista la séptima Copa de Europa, si no me equivoco, con Jupp Heynckens y ya la octava Copa de Europa en París, en Saint-Denis, ¿no? Sí, claro, fueron los años de empezar como entrenador profesional, que yo prácticamente pues tenía marcado mi destino en el fútbol aficionado, en la base, quería ser entrenador formativo y tuve la suerte pues de llegar al primer equipo del Madrid y con tan buena fortuna de que el primer año, llegué en noviembre del 99 y en junio aproximadamente, mayo-junio del 2000, pues fuimos campeones de Europa, en fin. Campeones de Europa frente al Valencia, Héctor Cooper y si no me falla la memoria en este momento, con goles de Morientes, Stigman Manavan y Raúl González. Sí, sí, exacto, sí, sí, que en teoría el favorito o el que venía de hacer mejor campaña durante todo el año había sido el Valencia y bueno, llegamos muy bien a ese momento de la temporada y también seguramente pues ese a lo que arrastra el Real Madrid en las grandes competiciones, la competición europea, pues seguramente nos ayudó para poder ser campeones de Europa. Y luego ya como colofón a su trayectoria futbolística de entrenador, ya el salto a la absoluta, a la selección nacional, a la selección de todos los españoles. Pues sí, sí, claro, también fue en el año, veníamos de una generación estupenda de jugadores, un estilo de juego definido, una plantilla bien coordinada de la época de Luis Aragonés y recogí el relevo en el 2008, con tan buena fortuna de que habíamos sido campeones de Europa en el 2008 con él y con nosotros en 2010-2012, campeón del mundo y campeón de Europa fueron momentos también muy importantes para el fútbol español y yo creo, yo creo que gracias principalmente a la buena relación que teníamos dentro de la plantilla y los buenos jugadores que teníamos, claro. Sí, y además, don Vicente, por encima de las individualidades en el fútbol, el bloque y el equipo y la unidad era excepcional, ¿no? Bueno, si quieres acercarte a los éxitos, naturalmente creo mucho, creo mucho en las buenas relaciones personales y en ese sentido yo creo que veníamos de una etapa de una buena convivencia, de un ambiente y un clima laboral sano y eso al final es muy importante, parece mucho más importante de lo que a lo mejor algunos piensan. Pues sí, porque tanto en el Real Madrid, con jugadores, por ejemplo, como Roberto Carlos, Raúl, Mitchell Salgado, Aitor Caranca, Fernando Morientes, en la selección española nos encontramos, bueno, a Xavi, a Fernando Torres, a Sergio Ramos, a David Villa, bueno, en los dos equipos es una auténtica constelación de estrellas en el cielo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, hombre, y también es verdad que en la selección española pues se dieron algunas circunstancias que eran buenas para nosotros, hubo una época que por ejemplo la fortaleza del Liverpool con cinco jugadores del Liverpool eso repercutió favorablemente a la selección, otros años el Real Madrid era el equipo que aportaba más jugadores, otra época fue el Barcelona, en fin, otra época fue el Valencia y eso se repercutió naturalmente en beneficio de la selección española y en que pudiéramos acercarnos al éxito, sí. Don Vicente, cuéntanos algo, lo que más le gratificó del Mundial 2010 en Sudáfrica, el sueño de miles y millones de españoles debe ser muy bonito desde el punto de vista de un seleccionador, hacer felices a toda una nación a España. Bueno, es verdad, es verdad lo que dice, nosotros representábamos al fútbol español, teníamos unas obligaciones morales con nuestro país, pero principalmente con el fútbol, porque al final nosotros solo somos futbolistas y habíamos tenido generaciones anteriores que podían haber sido campeones del mundo o campeones de Europa, pero la realidad es que no lo fuimos y nos tocó a nosotros y tuvimos también esa pizca de suerte tan necesaria para competir. Y también un dato que se me había olvidado, hablando de las Champions del Real Madrid, en Glasgow frente al Bayern Leverkusen, un partido de infarto, ¿no? Sí, bueno, como todos los partidos, en estas categorías las diferencias son escasas, la competición tanto en Europa a nivel de club como a nivel de selecciones es máxima y ahí normalmente los resultados son cortos y hay que saber también competir en esas circunstancias, cosas que muchas veces habíamos tenido grandes selecciones o grandes clubes y nunca se tradujo en el resultado. ¿Qué belleza plástica el gol de Zidane? Sí, fue uno de los hechos relevantes de esa final contra el Bayern Leverkusen, un equipo fuerte. Ellos empezamos marcando con un gol de astucia de saque de banda de Roberto Carlos y gol de Raúl y terminó con el gol de Zidane a centro, no sé, entre Solar y Roberto Carlos, pues dieron un balón difícil, pero que al final lo hizo fácil el jugador francés. Yo recuerdo que era muy pequeño, era el Mundial 82 y el disparo de Roberto Carlos llevaba la misma potencia de que del brasileño Eder. Sí, tenía una virtud, Roberto Carlos era un jugador que a nosotros nos venía muy bien porque ocupaba toda la banda, tanto en defensa como en ataque, no era fácil irse como defensa y era muy bueno en ataque y nos dio mucha vida por el lado izquierdo, prácticamente jugábamos como un jugador más por esa banda. Y luego, en la segunda parte, el guardameta César Sánchez e Iker Casillas, bueno, lo pararon absolutamente todo bajo palos. Sí, sí, es cierto que nosotros venía jugando en una cuestión nada más, una decisión deportiva, cambiamos a Iker por César y en fin, al final luego nos salvó Iker también con paradas estupendas y bueno, me alegro porque así fueron dos los que participaron y que muchas veces siempre un portero se queda afuera y en esta ocasión pues tuvimos la suerte que los dos porteros fueron decisivos a la hora de ganar. Y volviendo al Mundial, bueno, el recorrido hasta llegar a la final muy largo, pero ¿qué sintió el senador español Vicente del Bosque cuando Iniesta marca el gol, balón al fondo de la portería, explosión de júbilo en Sudáfrica, en Johannesburgo, en España, las banderas españolas? Bueno, de antología todo lo que estoy describiendo, ¿verdad? Sí, teníamos todavía cuatro minutos por delante para contener el resultado y bueno, nos aplicamos en ello porque sabíamos que en fútbol hasta que no pita el árbitro no acaba el partido, pero bueno, era una situación ideal para nosotros proclamarnos campeones y yo creo que teníamos ese aficio necesario también para saberlo guardar, aunque también nos vino bien la expulsión del jugador de Holanda y estábamos en superioridad y bueno, supimos conservar un resultado que a la larra yo creo que estábamos un poco predestinados a ser campeones del mundo. Sí, la Holanda de Rafael van del Haart, de Robben, ¿no? Sí, sí, exacto, sí, sí. Una buena selección como siempre que cambió un poco su forma y su estilo de juego que había sido una escuela siempre, la holandesa, con un estilo bueno de jugadores muy técnicos. Bueno, entraron en un juego un poco brusco que no se correspondía con la calidad que siempre ha demostrado Holanda. Y luego se llega a la Eurocopa 2012, si no me equivoco se celebra en Polonia y otro triunfo más para el equipo nacional, para la selección española y para nuestra nación. Seguramente llegáramos en el mejor momento de todo el recorrido de este grupo de jugadores. Llegamos en el mejor momento, no solo el día de la final ante Italia, sino también los demás partidos supimos competir. También tuvimos ese punto de suerte que no se me olvida recordarlo, pero yo creo que tuvimos una selección muy buena y que terminamos el partido final contra Italia de la mejor manera posible, más contundente, con mejor fútbol, con jugadores prácticamente todos centrocampistas y que nos dieron un resultado fantástico. Y nunca, mejor dicho, 2008, 2010, 2012, la Armada Invencible, la Nacional, la selección española, la selección de todos los españoles. Pues sí, fueron tres campeonatos seguidos, cosa que yo creo que no ha hecho nadie y que va a ser difícil repetirlo, pero fue una generación de jugadores brillantes. Fernando Torres, Xavi, Xavi Alonso, Torres Puyol, los que son una constelación de estrellas. Muy identificados con la selección también y que representaron a nuestro país de la mejor manera posible en todos los sentidos. Siempre fue una selección con un comportamiento y con un talante correcto. Y, don Vicente, ya para terminar, porque usted es una persona muy ocupada y ha tenido la gentileza de concedernos esta entrevista para el canal YouTube que dirijo con mi equipo técnico, desde su posición, desde la experiencia, desde la voz del saber y la sabiduría, ¿qué mensaje le da a las nuevas generaciones de futbolistas que están naciendo ahora mismo? Bueno, yo creo que darnos cuenta de que somos un país que no tenemos nada que envidiar a los países de nuestro entorno, que estamos capacitados para afrontar cualquier reto que se nos presente. Que posiblemente, antiguamente, siempre teníamos algún deportista que en deportes individuales eran buenos, pero nos faltaba un poco el equipo en conjunto, pero que ahora tenemos la capacidad para poder competir con cualquiera. No tenemos que tener ningún complejo que antiguamente posiblemente lo tuviéramos. Le voy a contar una anécdota, don Vicente. La primera vez que yo le vi jugando al fútbol fue en el estadio Luis Casanova, en un Valencia-Real Madrid, que en Valencia se jugaba el descenso y en el Real Madrid el campeonato de liga, la que digo yo, la tarde de los transistores. Pues sí, fue el de esos partidos de final de curso que están en juego mucho y que nosotros lo teníamos prácticamente todo a favor, en Valencia todo en contra, pero salió todo lo contrario a lo que teníamos previsto. Pero bueno, esos son los avatares del fútbol y sabemos que para ganar algunas hay que perder otras. Y una frase muy emotiva, qué feliz es hacer felices a todos los aficionados y a todas las personas. Incluso yo me acuerdo el día de la final de Johannesburgo, que incluso muchísimas personas que no eran aficionadas al fútbol estaban pendientes de la Armada Invencible, la selección española. Sí, es natural. Es natural que va más allá de lo que es el propio deporte, de lo que es el propio fútbol. Además, se unían varias cosas que posibilitaban lo que está diciendo usted, de un buen ambiente en España. Habíamos pasado una crisis en el 2008, me parece, por ahí, difícil. Y yo creo que el fútbol también sirvió como un poco de trampolín para el optimismo y para salir adelante. Pues, don Vicente, no le queremos molestar y le damos las gracias por concedernos esta entrevista. Don Vicente del Bosque, futbolista, entrenador del Real Madrid, de la selección española, con letras mayúsculas, santo y soña de muchas generaciones. Un abrazo, don Vicente. Y gracias por habernos concedido esta entrevista para nuestro canal y haciendo un análisis de toda su trayectoria a nivel futbolístico y también, indudablemente, de su calidad humana. Muy bien, muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Que tengáis mucha suerte. No, no, es al contrario. Las gracias se las tengo que dar yo.